... Empezamos a desgranar los temas de este 8 Magazine de hoy. Tenía muchas ganas de que llegase este momento porque les hemos presentado esta sección, pero no hemos tenido oportunidad de hacerla, de llevar a efecto un montón de ideas y de proyectos que hemos pergeñado entre Azubierna y yo. Y bueno, ha llegado el día, ha llegado el 8 Magazine de estrenar El Rincón de Azubierna, experta en inteligencia emocional de la que vamos a hablar luego también. Azub, buenas noches, ¿cómo estás? Estoy feliz de la vida, ya lo sabes, Eneka, que me encanta inaugurar este rincón, que todavía me da un poco de vergüenza decir que es mío el rincón de Azubierna. No, 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 yo te lo he dado, Azubierna. Lo sé, lo sé, pero bueno. Tú lo único que tienes que hacer es mantenerlo habitado y ordenadito y como eso lo haces muy bien, pues tú y yo para ti. Tengo un compromiso muy sencillo de cumplir, de traeros personas especiales que realmente pueden ser una estrellita en la que fijarse desde casa y ver que no hace falta grandes artificios, que no hacen falta grandes programas de televisión tipo Got Talent como para admirar a alguien desde la esencia y vernos identificados y reflejados y que sea ese toquecito de esencia que todos podemos sacar dentro y que sean personas inspiradoras como la que hoy traigo. Personas inspiradoras y reales, por aquí pasan personas que muchos de ustedes conocen y que merecen no solo una entrevista, muchas más cosas, pero también ser protagonistas de una entrevista. Azubierna, ¿quién es tu primera invitada? Pues mi primera invitada es la supervaliente Mila. Mila González, la he conocido esta semana, además que es que ha sido muy recientito, en los talleres que suelo facilitar a través de Sodeburi, de la universidad, para emprendedores del ámbito rural, pues en Briviesca vi brillar a alguien en un taller sobre marca personal, al que Mila asistió junto con otras nueve estrellitas maravillosas y bueno, su esencia, su presencia y todo lo que vamos a desganar de ella realmente me enamoró. Sabes que soy tendente a enamorarme de esencias ajenas y bueno, Mila es que me alucinó el primer día hace un par de semanas y ya esta semana acabo de rematarlo y bueno, jugando con otro de los talleres que había facilitado que es la comunicación persuasiva, pues conseguí un trajito emocional. Y aquí está Mila. Y aquí está Mila. Mila González, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Azú ha aplicado desde luego su persuasión, su comunicación persuasiva? Bueno, entendemos que funciona esa técnica entonces, Mila. Por lo menos en ella sí, sí que ha funcionado, sí, sí funciona. Enseguida le vamos a dejar a Azú que tome las riendas de esta conversación, pero entre tú y yo, Mila, ¿este enamoramiento ha sido mutuo? Porque a lo mejor has venido aquí atada. No, 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 yo creo que sí, transmite, pues no sé cómo decirte, sobre todo alegría, mucha es muy positiva, tiene una energía que es increíble. Ojo, que yo no había venido a esto, chicas. Sí, 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 pero bueno, a ver, es tu rincón, algo habrá que decir de ti también, ¿no? Y además yo quiero que los invitados también me arroguenten a Azú, que tú eres la embajadora y coentrevistadora desde ese momento. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. El motivo por el que está Mila aquí esta noche es porque a ti te ha llamado la atención y porque hay una historia detrás, ¿no, Azú? Guíanos por esa historia. Hay una historia detrás. En este taller que facilitamos en esta ocasión, donde yo conocí a Mila, hablábamos de marca personal y realmente las personas que acuden a este taller o bien tienen ya su propio proyecto profesional o están dando sus primeros pasos antes de ponerlo en marcha. En el caso de Mila, a Mila la podéis encontrar en una tienda de ropa maravillosa, estupenda y súper recomendable, por favor ir a verla, en Briviesca, y se llama M, E-M-E, M la letra de Mila. Y bueno, su forma de presentar y de contar un poco su historia fue lo que a mí me cautivó. Mila, cuéntanos, ¿qué te hizo tomar la decisión de abrir la tienda? Cuéntanos un poquito esa trayectoria. Bueno, yo llevaba en Briviesca muchos años trabajando en una empresa de materiales de construcción y bueno, la crisis nos pilló a todos, entonces me quedé sin trabajo y algo había que hacer. Ya a mi edad no era, parece ser que no era la adecuada para el resto de trabajos que te podían ofrecer o que había en el mercado, ya eras vieja o en fin, la palabra utilizada era muy mayor. Y me quedaban 15 años de vida laboral o 16. Entonces la única forma de seguir en activo, pues era montar algo. ¿Qué puedes montar? Pues el mismo trabajo que yo tenía requería muchísima inversión y mucha gente. Entonces a mí siempre me ha gustado, sobre todo, la verdad es que reconozco que me ha gustado mucho, el calzado, me ha encantado, pero bueno, es mucho más difícil, creo, o más complicado, o yo pensaba que era más complicado que la ropa. Por ahí vi una salida y yo vi también que en Briviesca había un nicho que se podía cubrir y ahí fue cuando decidí montar algo, la tienda en concreto de ropa. Y esa es la aventura. Sí, más o menos, sí. ¿Cómo hace que ocurrió eso, que tomaste esa decisión? Va a ser tres años que la he abierto, pero llevaba pensándolo dos años antes, con lo cual el proyecto, por decirlo de alguna manera, tiene cinco años. ¿Y cómo van las cosas? Pues bueno, yo creo que no ha sido el momento más oportuno porque la crisis me ha pillado de lleno, pero bueno, yo creo que las cosas van bien. Briviesca yo creo que es la gente, es maja, les gusta vestir, en fin, yo creo que va bien. Que el momento también nos lo pintan peor de lo que está, me parece, me parece. Azu nos decía hace un momento que eres una mujer muy valiente, cualquiera que abra un negocio hoy en día es muy valiente, pero claro, en tu caso se dan algunos condicionantes que me parecen importantes y que lo hemos comentado Azu y yo, primero que desarrollas tu actividad en el medio rural. Tú cuando llegas a crisis podías haber decidido irte a otro sitio, como hace muchísima gente y es una opción por supuesto muy respetable, pero claro, tú decidiste quedarte. Eso por un lado, en este programa hablamos mucho de despoblación, de medidas de fijar población, pero claro, en el medio rural hay además un hándicap para las mujeres, lo hay en todos los sectores, pero un poco más en el medio rural. Y sin embargo tú no te has parado ante ninguna de esas dificultades, todo lo contrario. No, no, además yo lo tenía muy fácil para marcharme, porque mi pareja no tiene un puesto fijo, por decirlo de alguna manera, en Briviesca y mi hijo hace tres años podía perfectamente haber ido a estudiar a cualquier sitio y yo podía haber puesto este negocio o cualquier otro, en cualquier otra parte o de Burgos o de La Rioja o en fin, de donde hubieras ido. ¿La decisión de quedarte? Pues bueno, ya te has hecho, la vida es cómoda, conoces a la gente y yo creo que el marcharnos todos de... Y yo vengo de una gran ciudad, que yo vengo de Zaragoza, y entonces el volver a marchar a una ciudad, pues la verdad que no me compensaba. De hecho yo hay veces que voy a muchos sitios, igual vas a un centro comercial y ahora ya hasta casi te mareas, dices, me estoy volviendo loca. O sea, prefiero casi la tienda pequeña, el tú a tú... La relación personal, ¿no? Sí, casi lo prefiero. ¿Te gustaría destacar algo más? Sí, pero fíjate además no solamente el hecho de venir de una ciudad grande que la ha dejado así como de puntillas y vino por amor, ese gran Julio, mira lo que he conseguido, traerte para Briviesca. Y no solamente eso, y el lanzarse a emprender en un momento complicado, súmale el hecho de ser mujer y súmale el hecho de la edad, que para el trabajo por cuenta ajena parecía un problema, pero no hay mucha... parece que no hay mucha mujer emprendedora con esta edad. Nos estamos equivocando realmente. Y cada talento en el ámbito rural he tenido la suerte de poderlo ver. Pero no solamente eso, yo quiero aprovechar y dentro de las tareas que hemos hecho en este taller de marca personal, ahora sí, porque considero este espacio no solo como una referencia para personas que nos están viendo, de gente normal, común, con quien se pueden identificar que hacen cosas grandes, pero también ese acto de agradecimiento, de gratitud, que a mí a título personal, como ser humano, valoro en los seres maravillosos que me rodean. Entonces sí que me gustaría, por favor, que hicieras un pequeño balance de qué te has llevado del taller con respecto al feedback que tus compañeros te dieron de tu marca. Es decir, ¿qué tiene M de especial? ¿Cuál es la esencia que emana M sabiendo que M eres tú? Juli, me haces una pregunta yo creo que un poco complicada, ¿eh? Esa es sencilla... ¿Qué me llevo? Yo creo que es, bueno, el no atosigar a nadie, el no forzar, el abrir la tienda como si fuera tu casa, de hecho los probadores son como un pequeño salón, entonces, bueno, yo creo que es que es eso, el que la atienda es una prolongación de tu casa, puede venir cualquiera en cualquier momento, ahí siempre hay una sonrisa, yo creo que siempre hay una sonrisa, y me parece que la gente se siente a gusto, nunca se discrimina a nadie por ningún motivo, yo creo que luego lo hacemos todos nosotros, tengo una persona que es un amigo que me ayuda también mucho, me da ideas, en fin, Julio también es mi MacGyver, que digo yo, es el que coloca, el que pone, el que le dices, entonces yo creo que es una labor también de equipo, que creo que también queda reflejado, creo, ¿eh? Nos quedamos sin tiempo, ¿a qué ha pasado más rápido, Mila, de lo que te esperabas? Muchísimo más, y encima, cosa inesperada en mí, no he tenido ningún nervio, o sea, ninguno. Solo una cosa más. Yo creo que se lo debo a ella, ¿eh? Seguro que sí. Me gustaría señalar una cosa, esta sección nace como la versión práctica de toda la teoría que hemos aprendido en Un Rincón para Sentir en anteriores temporadas de la mano de Azu, me parece el ejemplo perfecto de hacer un plan personal y llevarlo a cabo, una historia de superación, pero tenemos que dejarlo aquí, Azu va a volver todos los martes para traernos más historias como esta. Me gustaría, Azu, detenerme un minuto en otro tema, en la faceta de Azu como experta en inteligencia emocional. Estás a punto de impartir un curso de inteligencia emocional para futuros docentes, espero que hagas una sesión también para los actuales docentes, dentro de la programación de Ubu Abierta. Exacto, la verdad es que es como mi niño pequeño, es como creo que voy a volver a ser madre a este proyecto, lo tengo preparado con muchísimo cariño y dado que ya sabes el vínculo que tengo con el ámbito educativo y sobre todo desde mi rol de madre, pues el poder facilitar herramientas a nuestros queridos estudiantes de la universidad que vienen de cualquier rama de magisterio, de educación social y de pedagogía, facilitando por un lado, durante esta formación que va a ser totalmente práctica y vivencial, por las herramientas que les permitan una gestión excelente de sus propias emociones y además que se transformen en proyectos concretos a través de lo que les pueda facilitar, en proyectos concretos aplicando la inteligencia emocional para las diferentes situaciones y los diferentes colectivos con los que se van a encontrar y poderlos llevar a la práctica. Es un curso totalmente vivencial, lo vamos a hacer sábados alternos, o sea, un par de sábados al mes por la mañana en la Residencia Universitaria Camino de Santiago. Se van a convalidar créditos de libre configuración, creo que de alguna manera se va a acreditar por parte de la Junta de cara a puntos para las oposiciones, pero sobre todo lo que yo pretendo a título personal con esto es poner mi granito de arena para que todas las personas que puedan participar en este curso tengan una vivencia especial, un antes y un después, que lo transformen alrededor. Estupendo. Pues muchísimas gracias a las dos. Azu, te esperamos el próximo martes. Mila, ha sido un placer que nos acompañes y a ver esta sección contigo. Vuelve también cuando quieras. Y ustedes ni se muevan, que hacemos una pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida.